Música Tengo que gritar, tengo que adentrar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema adentro. No te maten a arriesgarte, porque contigo yo estaré. No te maten a anunciarme, que por tu boca yo hablaré. Te encargo yo a mi pueblo, para arrancar y derribar. Para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que adentrar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema adentro. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Si tu voz me quema adentro. Hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? Si tu voz me quema adentro. Hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Si tu voz me quema adentro. Hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Si tu voz me quema adentro. Hermano, vamos a levantar nuestras manos y decimos todos juntos que la gloria y la honra sea el Padre y el Padre. ¡Gloria, gloria, gloria!